Hablar de pacientes COVID causa temor, más aún de pacientes con coronavirus de extrema gravedad, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI con respiración artificial o ventilación médica. Pero de estos casos, al menos tres se recuperaron en el Hospital del IES Carlos Andrade Marín. Pacientes complejos, pacientes que han estado en promedio 10, 14 días acá en la Unidad de Cuidados Intensivos, pacientes muy graves que afortunadamente han podido vencer a esta enfermedad. Pacientes de entre 48 y 63 años que superaron la insuficiencia respiratoria y que hoy se encuentran estables a la espera del alto hospitalario. Ahora ellos pasaron al área de infectología, al área COVID de infectología, para continuar el tratamiento, para continuar su rehabilitación y ojalá algún rato ya en estos próximos días salgan y puedan reintegrarse a su casa. Cada mejora es un logro, pero recuperar a un paciente de las Unidades de Cuidados Intensivos es un triunfo para los médicos, en medio de una pandemia que satura las casas de salud y agota a los héroes de Blanco. El trabajo es extenuante, ¿no? Nosotros hacemos jornadas de 24 horas, pero la idea es un poco también aminorar todo este estrés físico y este estrés emocional que conlleva el atender este tipo de pacientes. Condiciones adversas que les ha obligado a tener mayores cuidados para no contagiarse. Así, el Hospital Anrade Marín registra cero contagios de COVID-19 entre el personal médico y administrativo. Gustavo Merino, TC Televisión.